hola compañeros qué tal estáis estamos en medal of honor otra vez estamos en el mapa de campo de diwagal vamos a jugar el control del sector y atención recordad este nombre valeron 11 fbi valeron 11 es un gameplay comentado no estamos en vivo y lo digo porque pudiera aparecer al principio no no estamos en un gameplay comentado y os lo digo porque es que en esta partida pasaron un par de cosillas por ahí bastantes divertidas bueno divertidas de que no pero bueno y es importante que recordéis ese nombre para para lo que vendrá después vale estoy jugando con el ak 47 mil apuntó rojo cañón normal y cargadores dobles con mejora de munición lo que pasa es que pronto voy a cambiar porque me dijiste que queríais ver gameplays con con armas diferentes no y había estado jugando bastante con el ak 47 y después de que me mataron dije porque no te pones escopeta todavía no se ha jugado con no has puesto nada con la escopeta ponte la escopeta y prueba a ver qué tal va nada me puse la mira holográfica me puse el láser y para tener un poco más de precisión y alcance y la verdad es que la escopeta de este juego es una es una pasada vale el la mira que que llevas de ayuda del principio es un poco más pequeña pero atención al sonido que hace boom bueno aquí se ha estado un poco camuflado pero atención ee un dos tres es que es una animalada muy grande me encanta me encanta como suena en general el sonido de las armas ya lo he dicho más de una vez este juego y es que me encanta es una y súper como esto esto son armas y lo demás son mariconadas no incluso diría que me gustan más que las de base filtres las debate filtres diría que son un poco más más reales pero esto es que como si te fueras a cazar jabalíes que es una es una animalada tú tú vas jugando por ahí escuchas eso boom boom te asustas que soy el enemigo y me asusto y me voy me voy corriendo la verdad es que es uno de los puntos que más me gustan de este juego y otro y otro que me gusta muchísimo es esto que vais a ver cómo acuchillan y tal a lo ninja muy divertido la verdad es que es bastante tiene detalles muy muy buenos este este juego y pero por otra parte tiene otros que son digamos su problema su su lacra y es que tiene muy pocos mapas realmente prácticamente diría que ya he hecho como 45 vídeos y ya los habéis visto todos los mapas que tiene sé que sacar algún modo de juego nuevo pero con algún del efe que era de pago y en estos momentos no sé lo que vale igual igual me valdría la pena comprarlo para para mostrarlo porque es recuerdo que era un modo de juego de este estilo aunque no sé si sacaron alguno también gratuito de la verdad es que me tengo que pasar por la store para para verlo porque porque podría traer algún modo más de juego para para el canal no ahora que estamos esperando ese metal for no war fighter ahí lo he dicho y super pro y lo que pasa es que tengo un pequeño problema y es que a veces sobre todo estos últimos días habéis visto ahí el que tenía para para que se muriera el tipo este es que llevo unos días bastante chungos de conexión la verdad es que la gente que me sigue por twitter lo sabe estoy pasando bastante mal con el tema de la conexión por el tema de claro si no fuera youtuber me daría igual pero porque bueno si no te puedes conectar por tanto puedes conectar mañana más y al otro más tampoco no pasa nada no pero claro no puedo grabar porque no puedo jugar me cuesta un montón subir los vídeos quiero estar al tanto de la información como por ejemplo que ayer ya sacaron al mediodía sacaron el vídeo exclusivo de de armoured kill de battlefield 3 para los premium pero bueno eso ya lo dejaremos saca eso para mañana para hablar ya cuando saque un vídeo de battlefield 3 ahora estando en medal of honor pues no no quiero esplayarme demasiado en 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 battlefield 3 no eeeh boom falle falle el lag lo que os decía pero sin embargo sí que me dan al final la la muerte es que es va muy mal tíos tus días muy conexión la verdad es que es que me da bastante rabia porque es que es que claro te 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 limita un un montón no hay además una de esas cosas que pasan en el gameplay viene por el tema de la conexión no me da la forma warfighter sale 25 de octubre ya está ahí ya está ahí casi y bueno yo la verdad es que tengo bastantes ganas pero también tengo miedo a que se convierta a que sea como un call of duty a mí de los call of duty lo que no me gusta de su multijugador son el tema de las rachas y el tema de cómo juega la gente básicamente por esas rachas no entonces el multijugador de medal of honor pues no sé ya veremos exactamente cómo está todo enfocado y ya veremos qué tal aunque yo espero que sí que me divierta y espero que que para el momento veis el lag atención el rato que ha tardado desde que lo ha acuchillado pues así es como juego yo a medal of honor estos días bueno a medal of honor y a cualquier cosa a cualquier battlefield es una auténtica pasada es una mira 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 vamos repartiendo plomo a Sevilla y no se muere pero bueno el tema está ahí no tenemos un medal of honor warfighter aunque la semana que viene tenemos primero DLC de armored kill para battle 3 y yo medal of honor warfighter espero multijugador bastante diferente a battlefield 3 quiero hacer un vídeo con imágenes de los trailers que han salido y hablando un poco mejor de lo que he visto atención es el moonwalker atención por fin te mueres ahí sigue una auténtica logra y hace un vídeo con algunos trailers hablando un poco mejor ya de todo eso pero bueno lo que espero yo básicamente es eso multijugador muy diferente con pocos objetivos en plan de posconquista de asalto y tal no seguro que hay algún tipo control del sector como como este medal of honor seguro pero eso por descontado un 2 contra todos y demás eso seguro que está pero bueno no sé ya veremos la verdad es que le tengo bastante de ganas la historia también le tengo bastantes ganas porque la la del medal of honor este juego que estáis viendo la verdad es que no a mí no me defraude de todo si está yendo una cosa en negro que está pasando por nada que los servidores del juego te dicen que no están disponibles pero es mentira eso es mi conexión porque después de esto volví a buscar una partida esta es la partida siguiente que busqué y atención fijar eso en los nombres a ver si si os suena alguno vale esto es una partida que aquí para jugar a control del sector tú entras no tienes servidores tú no puedes buscar servidor sino que te vas al modo de juego le dices partida rápida en ese modo de juego y te pone pues en la partida que sea atención al spider man este donde ibas chaval y bueno yo estaba jugando nada más entrar me casco esta fit de una bala a un muerto una bala a un muerto una bala a un muerto me cargo al 3 o 4 no sé cuánto se han sido exactamente hasta que aquí empieza el baile de la nubia azul como el otro día del vídeo de c4 y cuando me di cuenta empiezo a ver los nombres y digo esta partida a mí me suena de algo me suena de algo pero bueno ya veréis al final no yo decía será posible que me haya puesto en la misma partida pues sí señores esta es la misma partida en la que estaba jugando después de que me echara la verdad es que bastante coincidencia pero bueno no tanto porque el tema está que claro hay poca gente ahora hay poca gente jugando y los servidores pues son son menos entonces es bastante normal por decirlo de alguna forma que te que te metan en la misma partida no pero me hizo mucha gracia no que usted después de echarme buscar a partir de fue bastante rápido con lo que me metió en la misma en la misma ronda y atención a este granada cohete de todo al que estaba dentro de ese ese que me va a matar ahí ahora es el de todo y no me salió ni hitmark ni nada pero bueno ya tenía ganas de bueno y vosotros más de verme jugar con otras armas que no fueran con la m16 con el m4 a 1 con el franco tirador bueno tiempo de partida 10 minutos no fueron 10 minutos evidentemente porque mientras que me me he hecho del server y entré y todo pues evidentemente el vídeo es más corto y ahora pero eso os decía lo de fijaros con el nombre de valerón porque además creo que entre en el mismo entre en el mismo equipo que él ahora estará creo que queda exacto el primero de mi equipo valerón 20 14 yo me casqué aquí un 6 3 malo que llevaría antes que no tengo ni idea porque no lo he contado yo creo que es una buena partida con la con la escopeta y y nada sé que a muchísimo nos gusta medall of honor intentaré traer más gameplays de medall of honor de hecho tengo un poco más grabado y nada más nos vemos mañana recordad que antes he subido battlefield play for free y hasta mañana un saludo